Culminó la serie mundial de clavados de altura y el capitalino Jonathan Paredes se convirtió en subcampeón. El nacional finalizó en el segundo puesto con 1.030 puntos, solo superado por el británico Gary Hunt con 1.350 unidades, mientras que el mexiquense Sergio Guzmán terminó en el sexto lugar con 638 puntos y el tricolor se quedó con el primer lugar en la penúltima fecha realizada en Japón. Por lo que se refiere a la rama femenina, también mexicana Adriana Jiménez se ubicó en el quinto sitio de la clasificación con 670 puntos. Los nacionales mejoraron sus resultados del 2015 luego de que Jonathan Tamparedes terminó en el tercer lugar la temporada pasada y Sergio Guzmán en el décimo puesto.